triste, indignante, lamentable y todo aquel adjetivo calificativo que se le asemeje a una desilusión grande porque no podemos esperar de todo y grandes cosas a un futuro muy cercano o muy lejano si a nuestras fuerzas básicas no le damos la atención y es que esto es parte de todos, de federación, de la misma liga nacional y obviamente del club encargado y es que hoy traigo solo un ejemplo de las cosas que se ven claramente siempre en la liga nacional de Guatemala y como dicen no, para muestra un botón y el botón hoy es el CSD Zacapa el deportivo Zacapa que lastimosamente tuvo una mala práctica con los juveniles y es que como digo no podemos esperar nada, un futuro ni cercano, ni mediano, ni lejano si a nuestras categorías especiales no le damos nada de atención, nada de apoyo y sobre todo nada de sustento para que puedan seguir creciendo dentro del ámbito del fútbol que todo eso como yo siempre he dicho termina beneficiando para bien o para mal cuando hay malas prácticas a selección nacional de Guatemala y es que la muestra, el botón y todo eso es Zacapa y les dejo en una captura de pantalla a continuación como se explica esta situación quería hacer un meme pero mejor hago una crítica dice la publicación la categoría especial de Zacapa se presentó sin cuerpo técnico ni cuerpo médico y solamente los 11 jugadores para jugar sin ningún cambio todo por falta de apoyo a las categorías bases juveniles así pinta el futuro del fútbol guatemalteco a ver, de esta publicación claramente todos nos enojamos sentimos indignación, sentimos preocupación y no me extraña de que sea una realidad yo creo que más de alguien tuvo que haber acompañado al equipo pero seguramente no de forma profesional y es que esto es triste y lo vemos siempre con equipos pequeños de liga nacional equipos que no tienen los fondos necesarios para poder mantener y tener obviamente una categoría especial como corresponde mínimo especial sabiendo que el especial hay jugadores de 19, 20, 21 y hasta 22 años en donde pueden empezar a desarrollarse y ya deberían estar jugando profesionalmente la verdad sin embargo la liga que yo dije que era parte de todos este problema al inicio del video la federación y el equipo tienen que trabajar y presionar especialmente la liga y la federación presionar a Zacapa y presionar a los equipos pequeños para que tengan al día y con los recursos necesarios a las inferiores de todas las categorías porque estoy seguro que Zacapa no solo tiene especial pero si así está la especial no me quiero imaginar si es que pueden o no pueden viajar las otras categorías que lamentable es esto y es que muchos empezarán a tirarle hate a Zacapa de que Zacapa no es un gran club no, quizá no va por ahí la situación sino ya la situación es de todos ¿cuántos años venimos sin darle importancia a las selecciones menores? hasta que vino acá Loredo, Kimi se juntó una gran selección clasificamos un mundial ahí sí a todos ¡ah! vamos apoyemos pero antes no era así entonces es bien complicado sin duda alguna que cambie esa mentalidad pero no podemos esperar nada no podemos esperar nada de estos jóvenes si no tienen el apoyo necesario si no tienen lo que necesitan para crecer en el mundo del fútbol imagínese viajar llegar a Xela jugar un partido ir con solo 11 jugadores y si se lesiona a alguien ¿va a hacer doble esfuerzo? ¿va a lastimar su cuerpo más de lo que debería? ¿no hay un técnico? ¿cómo se realizan las tácticas? ¿quién da un consejo? ¿qué pasa si se arma una trifulca? ¿quién pone hielo en la situación? ¿quién es la cabeza? ¿quién es el líder? ¿un cuerpo técnico? aunque sea una persona de fisioterapia que tenga una voz cantante nada nada y eso es preocupante para el fútbol a nivel guatemalteco de ahí no nos quejemos que porque estamos muy abajo de Panamá o ahora que Honduras le ganó a México ¿por qué estamos tan bajos? no nos quejemos no nos quejemos para nada guardemos silencio porque estas cosas solo son un botón de todo lo que sucede a nivel nacional para muestro un botón y ahí está esto solo es un ejemplo de cómo el fútbol guatemalteco se estanca porque quiere y por falta de apoyo y de recursos a mí no me consta si el cese de Zacapa tiene mucho dinero tiene poco dinero o le sobra sin embargo creo que para mandar así a tu especial tienes que estar en una situación o de muy poca importancia o de muy poco dinero y carencia económica pero eso para los jóvenes no se vale lamentable la situación que se vive en Zacapa y es que como digo para muestro un botón hay más clubes que practican lo mismo pero no salen a la luz y no los conocemos esa es la realidad pero hay más de alguno seguramente ¿qué es lo que tú crees? déjame tu like tu comentario tu suscripción ¿qué piensas sobre el apoyo a los jóvenes? y mi gente nos vemos hasta la próxima ¡Hasta la próxima!